La loca del coño aquí gritando Que se me quejan los vecinos Nedworth ahí aguantando Acercaoseos a través Acabaré en lo que los ninquay no pudieron Espera Tanto es contra ella sola Hostia Joder Lleva setos Toma por culo ya está Joder Dios Joder ¿Pero esto qué es? Por favor, madre Ya no soy tu madre Madre, tú no eres así Shao Kahn te ha corrompido Shao Kahn me resucitó Tú le traicionaste En aras de una causa patética Recuerda, Edenia, madre Recuerda tu reino Antes de la invasión de Shao Kahn Silencio, niña Ahora te reunirás con tus amigos Ah, y el poder de Shang Tsung De todas las almas De ahí le está absorbiendo el alma Hostia A la joder No, coño, pero estaba entretenida ¿Aún vives? No importa Te reunirás con tus ancestros No importa Ronda uno ¡Dose! No importa Estaba de espaldas Haberlo pegado Y luego ya la llamas monstruo después Pero... ¡Ajá! 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 ¡Joder! ¡Joder! Está importante, ¿eh? ¡Me cago en la puta! ¡Abusona! ¡Dach! ¡No! ¡No! ¡Night! ¡No! ¡Vin! ¡Round 3! ¡Fight! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué bonito. Si es como mola. Solo suplico, dioses antiguos, ¡la Tierra peligra! Conocemos su difícil situación, rey. Entonces interveniré en favor de la Tierra. No podemos. Pero Shao Kahn ya ha sido derrotado dos veces. Shao Kahn no ha violado las reglas de Mortal Kombat. ¿Cómo? ¡Está invadiendo la Tierra! La invasión no es un fin. La prohibición se limita a la asociación de los reinos. ¿Cuál es la diferencia? ¡El mundo exterior está matando a inocentes! Es la vida. El fin de los torneos de Mortal Kombat no se impedir determinados señales, sino únicamente preservar el equilibrio de los reinos. Por favor, bebéis. Es nuestra decisión. Curioso. Joder. La última puerta se cierra. Estamos casi perdidos. Pues ya verás cuando vuelvas el espectáculo que te ha quedado. Porque joder... ¡Hala, coño! Que estos siguen de marcha. La victoria es mía, chaván. ¡No! ¡Sí! ¡Te la arreglar! ¡Duncia fila! ¡Vos he pillado! ¡Vos maquillado! ¡Por los dioses! ¡Ah! 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 Tía, se sacrificado para eliminarla, al menos. Como amenaza, joder. ¿Por qué? ¡Ketana! Tenías razón. Ojalá nos hubiéramos conocido. En otras circunstancias. ¡Ketana! ¡Ketana! Están muertos. Liu Kang, yo... Les abandonamos. Y están muertos. Joder. Pero yo era mochetada, ¿eh? Su sacrificio también entristece mi corazón. Han muerto para nada. Más roto, ¿no? Parece. Supongo. ¿Y ahora qué, Raiden? ¿Qué nos espera? ¿Cómo vamos a honrar su sacrificio? Ascendí a los cielos. Ahora debo descender al abismo. Acudiré a Quanchi y pactaré una alianza contra el mundo exterior. ¡Hostia! ¿Postrarse ante Quanchi? ¿Y qué exigirá? ¿Qué precio pagaremos? Todo precio es poco para salvar la Tierra. Sí, porque los contratos que hacéis con Quanchi... No sé para que no fuese cierto. Pero has enloquecido, Raiden. Tus visiones... ...son los delirios... ...de una mente perturbada. Liu Kang, por favor. Los contratos con Quanchi siempre... ...tiene mucha letra pequeña.